Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. El gobierno nacional a través de la entidad binacional Yacireta inició la entrega de bonos de fin de año para la compra de alimentos de la canasta básica a personas relocalizadas por la binacional. Efectivamente estamos acá comenzando la tarea de entrega de los bonos sociales de fin de año para las familias que están relocalizadas en los conjuntos habitacionales de la entidad binacional. Comenzamos hoy por las etapas de San Isidro y así vamos a ir hasta la próxima semana llegando hasta San Cosme y Damián, porque ahí tenemos nosotros conjuntos habitacionales. Bueno, estamos trabajando, esto es una tarea que se hace cada año en base a una base de datos. Acá está la jefa, me acompaña la licenciada Abla Forcadel, que es la jefa de relocalizaciones y habilitamos estas mesas y esperamos acá los vecinos que vengan a retirar sus bonos sociales para canjear en los comercios habilitados por productos de la canasta básica familiar. Las familias beneficiarias son las familias relocalizadas en los diferentes conjuntos habitacionales, familias que habitan en las viviendas, pero titulares relocalizadas. En el día de hoy tenemos previsto la entrega en los conjuntos habitacionales de San Isidro, estamos entregando en Buenavista y en los Arrabales. Vamos a distribuir a más de 2.000 familias, que hace un total de 6.000 bonos que estaríamos entregando en el día de la fecha. Para las familias relocalizadas, más de 8.000 bonos está previsto la entrega a nivel de familias relocalizadas, que hace a un total de 27.000 y algo de bonos a ser distribuido para las familias relocalizadas. ¿Cuánto es el monto que se entrega para estas familias? Son tres bonos de 100.000 guaraníes, o sea, 300.000 guaraníes el monto de los bonos. Los bonos podrán ser retirados en el horario de 8 a 13 horas en los puntos establecidos para cada zona.